Música Buenos días, quien les habla es el ingeniero de la regla flores, moquehuano, es ingeniero civil de profesión. Bueno, justamente el proyecto es denominado como mejoramiento del servicio educativo de la institución educativa de Moreno San Antonio, centro poblado, del cual comprende varios componentes, dentro de unos componentes es el principal que es contingencia, componente que va a albergar a los alumnos, tanto de primaria, inicial, tal vez secundaria, puesto que se va a intervenir el colegio San Antonio principalmente. Este proyecto se inicia en noviembre del 2014 hasta el día de hoy, se ejecutó ya anteriormente hasta el 2015, diciembre, como ya es conocimiento de todos, y se está retomando el inicio del proyecto el primero de febrero con el componente de contingencia, y hace días hemos iniciado ya directamente para el colegio modelo. Música Contempla un componente que es infraestructura, implementación de equipamiento, capacitación, estudios de impacto ambiental, también va a haber presupuesto de defensa civil y presupuesto de arqueología, pero lo más importante dentro de lo que es infraestructura tenemos lo que son estructuras, tenemos lo que es la arquitectura, las instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y el plan de contingencia en el que estamos. Tiene una duración según expediente aprobado de 504 días calendarios, en el cual ya se ha consumido el año pasado una gran parte, y nos está quedando 121 días para ejecución, que culmina en julio, el 29 de julio más o menos. Música Tiene una duración de construcción de contingencia, contempla lo que son de material drywall, como observamos, cumpliendo las áreas respectivas según norma de Minero, que es educación, son 15 aulas que se han adecuado, con acabados, como ustedes han podido observar, de calidad, con pizarra incluida, luz, cumpliendo las normas de vidrios y lo que es carpintería. También cuenta con una batería de servicios, tanto de varones y de damas. Ya lo podrán ver cuando lo visiten las fotos, entonces van a ver la calidad que se está presentando, calidad de primera que se le está dando a esto. También se cuenta con algunos baños, tanto para discapacitados y para el personal administrativo. También contamos con laboratorio, con mesas de laboratorio, incluido sus grifería y luz. También lo que es sala de cómputo, son para 12 equipos en sí, para que albergue 24 a 25 alumnos. También lo que es una biblioteca, una sala de profesores, una guardianía, como han podido observar ustedes en el ingreso, una losa deportiva, como podemos ver allá, una losa deportiva totalmente con techada, con lo que es la malla racial. Y la losa, para los módulos en los que estamos nosotros, cuenta también con ramplas, accesos para discapacitados y graderías. Iluminación externa y lo que es iluminación interna, con todas las medidas de seguridad. Tienen sus luces de emergencia, tienen el espacio adecuado para que puedan hacer, ante un movimiento sísmico, depende de la naturaleza que nos proteja, para que puedan ser abrigados los niños en zonas seguras. En cuanto al personal, nosotros contamos con 26 obreros, incluidos damas, un caso social y un discapacitado. La mano de obra es netamente de San Antonio, están incluidos también lo que es APAFA y también se está considerando lo que es construcción civil. Sí, porcentaje es bueno que han llegado a un acuerdo con las áreas respectivas, con el área de dirección de recursos humanos, que van a intervenir durante la ejecución de este proyecto. Aún no tenemos ningún problema en caso social alguno. Sí, simplemente agradecer al gobierno regional por darme la oportunidad de trabajar y cumplir las metas propuestas por el mismo presidente, porque tiene la visión como educador, darle prioridad a la educación, tanto infantil, juventud y la mayor. Creo que es una forma de apostar por la educación, continuar la educación. Yo creo que es la mejor inversión. Primero invertir en la educación, el resto invertir en esto. A los posibles futuros profesionales que tengamos, tal vez autoridades puedan llegar a ser. Entonces creo que la formación empieza por ahí.